Lento, muy lento, vamos andando, lento, muy lento y aquí nos paramos. Rápido, 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 rápido Flotar, flotar, vamos a flotar Flotar, flotar de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar Flotar, flotar, no hay que parar Poin, 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 poin. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. Rápido, 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 rápido. ¡Alto! Rápido, 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 rápido ¿Vamos a flotar? ¿Vamos a flotar? ¿Vamos a flotar? ¿No hay que parar? Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento y aquí nos paramos. Rápido, 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 rápido ¡Flotar, flotar! Vamos a flotar, flotar, flotar De aquí para allá ¡Flotar, flotar! Vamos a flotar, flotar, flotar No hay que parar Poin, 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 poin. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. Rápido, 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 rápido.